El ciudadano que vendrá a visitar Río ya saben quién es, ¿no? Lo que ustedes no saben es que va a dormir en la casa del arzobispo que está aquí, justo en Turán. No, Pablo, no te equivocas. Nosotros debemos garantizar su suelo. ¿No estás hablando en serio? ¿Turano en guerra y el Papa dormirá encima del morro? ¿Qué horror? ¿Váganle un hotel en Copacabana, por qué edad? Traté de convencer al secretario de seguridad, pero ni Dios cambia el cronograma del Papa. Él va a dormir aquí, punto final, ¿entienden? Y hay otra cosa, tenemos tres meses para intentar apaciguar a Turano. Y vamos a hacer unas incursiones de algo. Coronel, discúlpeme, pero ¿autoriza la incursión diaria? ¿Está hablando en serio? Si vamos a subir de noche, vamos a perder el efecto sorpresa. Vamos a subir bajo los tiros. Va a morir mucha gente, coronel. ¡Nacimento! Eso es lo que va a hacerse. La operación comienza mañana. ¿Quedó claro? Sí, señor. Sí, señor. Pueden irse. Yo sé que el Papa no tenía la culpa de mis problemas, pero ya había venido a Río de Janeiro dos veces. ¿Acaso no se había enterado de cómo estaban las cosas por acá? Y claro que ningún político quiere que el Papa sea baleado en su ciudad. Si el Papa quería quedarse cerca de una favela, ¿qué creen ustedes que el gobernador haría? ¿Arriesgarse a que una bala perdida llegara a la cabeza de su santidad? No, claro que no. Llamaría al Pope. La prioridad es detener a los fusiles. Vamos a operar por el Canal 2. Acevedo va a ir con su equipo por la entrada de la casa del obispo. Renan y Barcelos vayan por la almirante Tamandaré. Sí, señor. Nacimento, ¿conoce la entrada del 117? Capitán Nacimento, ¿conoce la entrada del 117? Yo la conozco, capitán. Oiga, Nacimento, vaya con su equipo por el callejón, pero vaya con cuidado. La entrada es a un lado de la facultad llena de estudiantes. Oiga, Carvalho, le avisé que va a terminar mal eso. Nacimento, órdenes son órdenes. Todo mundo se dirigirá al centro de reunión que está en el centro del complejo. ¿Quedó entendido? ¡Gan la vida! Fin.